Buenas noches gente de la República Mexicana, noticia de última hora, y es que el Servicio Meteorológico Nacional nos acaba de dar la nota que habrá fuertes lluvias en la madrugada del día, o más bien de la noche de hoy. Y es que para todos aquellos que ya no aguantaban el calor en prácticamente toda la República Nacional, pues es que es buena noticia para todos aquellos, algunas presas ya inclusive sin agua, entonces, pues, buena nota. Vamos a ver aquí lo que dice el pronóstico meteorológico, y es que lo que nos indica es que se pronostican lluvias fuertes en los siguientes estados de la República Mexicana, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. También el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que existen posible formación de torbellinos o tornados en el noreste del país. ¿Cuándo va a ser? Pues dice, durante esta noche y madrugada del martes. Una línea seca sobre Coahuila en interacción con un canal de baja presión en el noreste del país. Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída, inclusive de granizo de diferente tamaño en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. Además de vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de México con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora. Entonces pues entran lluvias fuertes, entran vientos fuertes gente para que pues todos ustedes tomen sus precauciones. Les voy a dejar la fuente total aquí abajo del Servicio Meteorológico Nacional para todos los que quieran checarlo de una manera totalmente puntual. Aquí les voy a dejar el enlace. Como les digo, una pues noticia que se tenía que decir porque pues todo ahora sí que el calor que estuvo habiendo en México pues obviamente las lluvias lo van a calmar un poco, ¿no? Bueno, esperemos que también no haya, no pase a mayores, ¿no? Porque luego empieza a llover y esperemos no suceda nada más. Pero bueno, esta es la nota. Sin más, ya saben gente, yo soy Mora Informa en todas mis redes sociales también aquí en YouTube. Síganme en todas mis redes, eso me ayuda mucho para seguirle estallendo esta información valiosa. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la siguiente nota. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.